Hoy a nivel provincial se lanza la campaña antigripal, comenzando con el personal de salud en primera instancia, embarazadas, puérperas y niños de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días, que es lo que está estipulado como vacunación de calendario en los niños. Progresivamente se va a ir ampliando la vacunación a los grupos de riesgo, ya que desde Nación y provincia van enviando partidas para que esto se logre y así tener la mayor cobertura en la vacunación en lo que es desde el hospital, que es el referente que entrega las vacunas, se hace la vacunación en la población de Río Tercero y las localidades afectadas a la distribución desde el hospital. Fanny, ¿esta vacunación es anual? ¿Por qué hay gente que puede decir, bueno, ya está, yo ya me vacuné el año pasado, así que ya estoy cubierta? ¿Puede ser que al no saber, desconocemos que esto hay que hacerlo año tras año? La vacunación anual es anual, sí, tal cual porque se renueva la vacuna año a año, las cepas son diferentes, así que corresponde hacerla anual y como te decía, también se incorpora junto a la vacuna antigripal lo que es la vacuna de neumonía, que es muy oportuno que quien tenga patologías puntuales pida la certificación o pida el RP con la indicación a su médico de cabecera para que también avancemos sobre eso antes de la llegada del invierno, la temporada invernal en donde las afecciones respiratorias son recurrentes. ¿Por cuánto tiempo se puede vacunar con la antigripal? Es decir, para que haga efecto, para que sea, digamos, beneficioso para la persona, porque a veces desaprovechamos estas oportunidades y caemos en cualquier fecha donde quizás ya tenemos la gripe en puerta. En realidad la vacunación antigripal tiene esta fecha como lanzamiento, pero se vacuna durante todo el año. Es una vacuna que nos da la cobertura, la inmunidad durante todo el año porque la gripe circula en todas las épocas. Obviamente que se prioriza esta época, como hablábamos recién, previa a la temporada invernal del frío para que reforcemos nuestra defensa con esta vacuna de la gripe. Así es que también la gente que viaja, por lo general, es una vacuna que si se tiene que hacer en verano, se hace en verano, si se hace en la temporada de la primavera, también se vacuna con antigripal. Como dije en principio, anual. Empieza ahora y termina con el vencimiento de la vacuna que va a ser en el mes de febrero del año 2025 en este caso. Fanny, algunas personas que presenten síntomas de gripe, que hayan tenido recientemente un cuadro gripal, que no estén muy seguros de venir en condiciones de poder colocarse la vacuna. ¿Existen este tipo de consultas, de dudas? ¿Es preferible dejar pasar el cuadro? Sí, siempre es preferible dejar pasar el cuadro. Si están con indicación de alguna medicación, antibiótico, lo que fuera, conviene para que no se genere esta cuestión de que la vacuna sea la culpable de lo que estoy sintiendo, la sintomatología. En realidad, hay como un mito con respecto a esto de la vacunación antigripal, porque la vacuna no es una vacuna de virus vivo, así es que no tiene la capacidad de generar malestar y generar sintomatología. Probablemente haya sido casual que te vacunaste con la vacuna de la gripe y a lo mejor a la semana, a los 15 días te enfermaste, pero no tiene la capacidad de que te enfermes porque te vacunaste de la gripe, ¿me entiendes? ¿De generar esto sí? Sí, de generar los síntomas. Por lo general es casual que vos te hayas vacunado y a lo mejor has estado en contacto con alguna persona que ha estado enferma y te has contagiado y la gente lo relaciona a esto de la vacuna, de que justo me vacune. Pero bueno, eso es una decisión personal, la vacunación. Y bueno, la gente por lo general viene con muy buena respuesta a esta vacuna, ya sea con la indicación médica. Y una cosa que es muy, muy importante para que tengan en cuenta, quien ya se haya vacunado, porque sea diabético, cardíaco, cualquier patología, cursante, años previos, no necesite el RP con la indicación porque ya lo va a tener asentado en su carnet de vacuna. Entonces es un trámite menos que ya la gente tiene que hacer y no parece, pero bueno, facilita mucho el acceso a que vengan y lo hagan lo antes posible. Sí, para la de neumonía, que acabas de decir. Exactamente. Lo de neumonía, sí, eso se vacuna sin indicación médica a partir de los 65 años, pero antes es una vacuna que requiere de, se llena un formulario muy simple que lo completa el médico de cabecera con la fotocopia de su DNI y se acercan a cualquier vacunatorio, ya sea el del hospital o de cualquier centro de salud de la ciudad de Río Tercero, todos manejamos las mismas vacunas. Por último, Fanny, no es que vacunándose uno no se engripa, sino que va a atenuar los síntomas o por lo menos mejora una calidad de vida. Tal cual, ninguna vacuna que nos coloquemos no significa que no nos podamos enfermar. Vamos a evitar las complicaciones mayores, la hospitalización, pero sí, realmente lo que hace la vacuna es eso, que si hay síntomas sean más leves y bueno, evitemos todos estos cuadros complicados de las enfermedades.